Temprano por la medicina salió a escondidas, ¿por qué no? ¿por qué no pudiste dar? Esta vez golpeada más, ya verán, por una vieja y triste fascinación Ponía en riesgo todo y asumía que antes de voltear sería mejor brincar Y te asumabas, victorioso por la fría ventana, aquí no ha pasado nada ¿Por qué fingiste y prometiste estar de diez? Y escuché la cumbia, la cumbia del toma de la pega La que me acompañó al sol, de la tertula que yo escuchaba sin razón Y escuché la cumbia, la cumbia del toma de la pega La que me acompañó al sol, de la tertula que yo escuchaba sin razón Temprano y morían de celo, los cuentacuentos del montón Antidimensodiosidad, que no se atrevan a acercar algo más Por una sentinela o la soledad, ahí se peleaba aquí toda esta vida Y en ese es su lugar, nadie lo intimida y fuiste lo cuente Y de la vega siempre el más valiente, desafiaste hasta la muerte Aunque fingiste y prometiste estar de diez Y escuché la cumbia, la cumbia del toma de la pega La que me acompañó al sol, de la tertula que yo escuchaba sin razón Y escuché la cumbia, la cumbia del toma de la pega La que me acompañó al sol, de la tertula que yo escuchaba sin razón Y escuché la cumbia, la cumbia del toma de la pega Y escuché la cumbia, la cumbia del toma de la pega